hola bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en esta ocasión vamos a trabajar con PCIN y nos piden que realicemos un algoritmo en el cual muestre los números del 1 al 5 de manera descendente bien vamos a colocar aquí un nuevo documento y vamos a colocar le vamos a llamar números número número descendente descendente vamos a definir el montador vamos a utilizar en este caso un for es un bucle repetitivo una estructura repetitiva pero tenemos que definir la variable definir un i como entero porque resulta que este i lo vamos a utilizar para el for entonces aquí voy a colocar para aquí está a la derecha o también podemos digitarlo cualquiera de los dos en todo caso podemos digitarlo para porque si lo hacemos aquí con este comando que está a la derecha este una de las opciones de PCIN nos genera toda la estructura que me va a permitir utilizar el for y simplemente cambiaría nada más las variables de por ejemplo i que es la variable que estoy utilizando como que empiece desde 5 pero que termine en 1 porque me dicen que los números que van a ser los números de 1 al 5 de manera descendente descendente empiece en 5 y termine en 1 y en este caso con un paso de cuánto sería bueno como va a ascender menos 1 y que más va a escribir algo voy a escribir la ecuación nada más aquí vamos a llamar la variable i que es justamente lo que me están pidiendo aquí imprime 5 imprime 4 3 2 1 y dependen de descendente vamos a probarlo aquí pongo aquí pongo aquí play y ahí está 5 4 3 2 1 pero qué pasaría si me piden también un número ascendente vamos a colocar aquí descendente y por aquí copio y más abajo podría colocar su comentario los comentarios van en slash por aquí voy a colocar mostrar números de 1 al 5 pero sería de manera ascendente o sea, aquí sería ascendente ascendente, ahí está entonces voy a colocar aquí lo mismo en realidad, pero vamos a escribir acá escribir voy a colocar entre unos asteriscos nada más para poder diferenciar es lo mismo en realidad, solo que al revés voy a copiar todo este código voy a pegar pero ahora me piden del 1 al 5 entonces empezaría aquí 1 hasta 5 ya no sería menos simplemente colocamos 1 porque me está diciendo que se va a incrementar y nada más play y vemos que aparece aquí está 1 2 3 4 5 perfecto para que se vea mejor voy a colocarle unos comentarios vamos a colocarle por aquí para escribir y colocaríamos números descendentes números descendentes 5 4 y lo mismo por aquí escribir apagar por aquí abajo ascendentes y voy a darle play y listo, vemos que aparece números descendentes de 5, 4, 3, 2, 1 y números descendentes del 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos aquí el comando for, que es un bucle repetitivo que nos facilita este proceso, o sea, for significa para bien, nos vemos en el siguiente video tutorial hasta pronto, Dios lo bendiga chau